fíjense ustedes estamos en un estado de cosas bastante complicado yo la verdad me hubiese gustado a muchos me parece que nos hubiese gustado que el día de ayer por la mañana ¿No? En un acto claro reflexivo quizás el el titular del ejecutivo federal nos hubiese dicho ¿Saben qué? Y en conmemoración al día ocho de marzo aquí está el proyecto con iniciativa de decreto sobre una ley federal una ley general de derechos sexuales y reproductivos vamos a presentarla ante el congreso de la unión a cualquiera de las cámaras y que se discuta por favor en este periodo ordinario de sesiones pero no desafortunadamente bueno parece que los debates están planteados en otra serie de temas y me preocupa insisto que los ciudadanos no estamos llevando esta esta batuta hacia la mejor protección de los derechos porque cada año es lo mismo insisto venimos arrastrando una serie de cuestiones en donde cada año es básicamente sí desde luego conmemoración reclamo legítimo pero dónde están las propuestas dónde está la agenda legislativa dónde está la agenda en políticas públicas que estamos haciendo más allá también los operadores jurídicos desde la perspectiva de la protección de derechos la adjudicación el litigio estratégico parece que ya es momento de plantearnos o de cómo avanzar en estos momentos ahora bien vamos a partir de lo más básico que son los derechos reproductivos evidentemente entran dentro del género derechos humanos esta es una noción meramente estipulativa conceptual este es un concepto desarrollado por parte de un servidor en una obra que he tenido a bien elaborar aunque hasta estos momentos bueno la obra no la he publicado en español se encuentra en inglés irónicamente porque pensaba desde hace algunos años que quizás este tipo de temas tendrían mayor relevancia en otro tipo de público no ahora me parece que creo que cometía un pequeño error y quizás en el en el mediano plazo vamos a replantear esta obra pero ya redactada en en castellano en nuestro idioma entonces ese es un concepto de derechos reproductivos básicamente genero próximo diferencia específica que un servidor propone y somete a su consideración se trata de derechos humanos vinculados con la autonomía personal para decidir de manera libre responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los de los hijos evidentemente hay elementos cuantitativos que aquí yo quiero compartir con ustedes que son debe prescindirse de la violencia de elementos coactivos o discriminación sea pública o privada y con esta serie de elementos podemos jugar en el ámbito o en el campo de la argumentación en los derechos reproductivos debe desde siempre desde luego es una condición necesaria respetarse el principio de dignidad desde el punto de vista de la teoría kantiana ustedes recuerdan que trata de la relación medio fin las personas jamás deben ser consideradas como medios sino como fines últimos desde luego y dado que entrañan una característica muy especial déjenme decirlo de esta manera la dignidad está indudablemente vinculada con los derechos de las mujeres se trata de derechos por en términos de la teoría de de luis ferrayoli donde las mujeres tienen la última palabra para determinar este tipo de derechos claro desde la vertiente de la de poder engendrar de poder concebir no se encuentran otros elementos característicos de derechos de seguridad jurídica como el acceso a la información no como el derecho a la educación desde luego no y todos estos elementos toda esta serie de condiciones que configuran los derechos reproductivos deben obtener o deben contar con parámetros objetivos es decir científicos laicos predominantemente en sociedades plurales multiculturales como es el estado mexicano democráticos y desde luego prohibir en la medida de lo posible los estereotipos de carácter discriminatorio e insisto por los estereotipos de carácter discriminatorio vinculado o interrelacionado con otros derechos humanos el derecho a la no discriminación desde luego porque como ustedes algunos de ustedes tienen a bien saber el derecho a la no discriminación ya configuran la norma de carácter de esto en términos del derecho internacional de los derechos humanos aquí hice una breve referencia aquí un servidor hizo una breve referencia a las etapas del desarrollo histórico de los derechos reproductivos visto sí desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos no me voy a detener a desarrollar en términos estrictos así cada uno de estas etapas baste con decir que en principio el desarrollo de los derechos reproductivos lo podemos desprender incluso hermenéuticamente desde la consolidación bueno desde el establecimiento de la declaración universal de los derechos humanos en el famoso artículo 16 el derecho a casarse y fundar una familia muy escuetamente en 1948 pues bueno la comisión de derechos humanos redactora ustedes recordarán eleanor ruswell era la única mujer que integraba la comisión pues no tenían en mente este desarrollo de derechos reproductivos viene una segunda etapa en donde empiezan una serie de declaraciones de conferencias muy enfocadas a conferencias mundiales de población empieza a tocarse los temas empieza a germinar la semilla de la sustentabilidad empiezan a tocarse estos temas de bueno qué va a ser del mundo en los próximos 50 100 años hacia dónde nos dirigimos si no empezamos a plantear la idea de una autolimitación de la propia humanidad y concluye en el año de 1979 esta etapa con en la creación precisamente sujeta a la firma y ratificación de la famosa convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer mejor conocido como la el tratado sedado o la sedado que este es el tratado insignia la carta magna de los derechos humanos de las mujeres excelente hasta estos momentos contamos con este tratado internacional esta tercera segunda etapa perdón que viene a desarrollarse a partir de los años 90 y incorpora una serie de documentos de carácter soft law en donde participa la asamblea general de naciones unidas donde se crea la oficina del alto comisionado de las naciones unidas de los derechos humanos y se vuelven a retomar elementos y de de derechos pero ya desde un enfoque de derechos de las mujeres el digamos el documento el instrumento soft law algunos dirían no vingulante pero sí de carácter interpretativo muy fuerte pues es la plataforma de acción de beijing de mil novecientos noventa y cinco y ahora nos encontramos en estos momentos en una cuarta etapa de desarrollo de derechos sexuales y reproductivos que viene a inaugurarse a través de bueno la plataforma de beijing más cinco más cinco en el año dos mil quince y con los global goals de los objetivos de desarrollo sustentable de naciones unidas esto es muy importante básicamente cada una de estas etapas podría explicarse de manera más detallada pero únicamente quiero que lo tengamos el de rara para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos ahora esto es importante aquí hay un servidor aquí un servidor ha tenido a bien en establecer una clasificación taxonómica por así decirlo sobre qué derechos reproductivos se pueden desprender para objetos de esta charla únicamente me voy a referir a la autodeterminación en materia de maternidad o el aborto no podemos encontrar esta serie de elementos como derechos reproductivos ya subespecies muy específicas la libertad de procreación la salud reproductiva y la concepción física o farmacéutica la educación y la información reproductiva la autodeterminación evidentemente la reproducción asistida homóloga heteróloga y postmortem que este es un tema que va a entrar mucho en debate en los próximos años como vienen las cosas y la provisión de discriminación que como ya hemos comentado tiene un carácter de just coins en algunos de estos derechos desde luego no son exclusivos insistimos no son exclusivos pero en algunas su estructura su la armonía el la finalidad o el elemento de óntico como algunos esos tenemos importan desde luego o exclusivamente a las mujeres en otros en los hombres desde luego porque pueden ejercerlos pero hay ciertos derechos como la autodeterminación en materia de maternidad que son exclusivamente de las mujeres y en donde en atención al principio de dignidad humana cualquier interferencia ajena ya sea público privada ya sea del estado de otros actores políticos religiosos pues no tendría que plantearse una injerencia por parte de los derechos de las mujeres en otras circunstancias pueden ejercerse de manera conjunta por ejemplo pensemos en la reproducción asistida en la homóloga y heteróloga la fecundación in vitro postmortem es una cuestión muy polémica que insisto va a venir a plantearse quizás en los últimos años en los siguientes años sobre todo porque bueno disponer del material reproductivo cuando una persona no ha dejado de manifiesto por ejemplo si puede utilizarse o no digamos el material reproductivo el semen es una cuestión bastante polémica y en algunos lugares del mundo ya se empieza a regular aquí en méxico pues hasta el momento pues no lo tenemos claramente definido pero en términos generales podemos decir que estos son un conjunto un listado de derechos reproductivos muy básicos ahora bien hay un estado del arte constitucional hay un estatus puo constitucional sobre cómo la corte empieza a entender el debate de la autodeterminación en materia de maternidad específicamente aborto insisto no me voy a referir al resto de los derechos de carácter reproductivo es un género más amplio ya hay algunos pronunciamientos ya la suprema corte también se ha pronunciado respecto de él la educación sexual desde luego debe ser laica democrática etcétera y reproductiva pero bueno aquí nos vamos a enfocar exclusivamente en la interrupción legal del embarazo en el aborto entonces hasta este momento podríamos decir que la doctrina constitucional por parte de las ministras y ministros de la suprema corte alcanza estos cinco asuntos en el asunto insignial que viene a inaugurar el leading case como se sostiene la doctrina es la acción de inconstitucionalidad ciento cuarenta y seis barra dos mil diecisiete y su acumulada si ustedes recuerdan esta deriva deriva de una modificación de una serie de reformas al código penal de la ciudad de méxico y a la ley de salud de la ciudad de méxico quienes fueron los promoventes de estas acciones de inconstitucionalidad si ustedes recuerdan pues en su momento la procuraduría general de la república e irónicamente la comisión nacional de los derechos humanos aquí la presentación punto el resto de los asuntos que vienen siendo o que han venido a fallarse ya en la décima época técnicamente se trata de asuntos que en donde han versado delitos de de violación y en donde no se lleva a cabo diligente y oportunamente la interrupción del embarazo no se lleva a cabo el aborto no obstante se ha concedido la protección constitucional para efectos de proteger y garantizar las adecuadas medidas de reparación y de manera integral y de manera sistemática no incluso este último asunto el amparo revisión en mil trescientos ochenta y ocho barra dos mil quince tiene que ver con una situación de interrupción del embarazo por cuestiones de salud el famoso caso de la quejosa marisa bueno no era su nombre oficial pero así aparece en la sentencia que ustedes pueden consultar y son públicas todos estos documentos pero por así decirlo estos tres amparos en revisión vienen a dar cuenta efectivamente de una violación vamos a decir más bien sistemática respecto a las reparaciones integrales no en estricto sentido a la forma en que se tiene que llevar a cabo la protección del derecho reproductivo es decir interrumpir legalmente el embarazo esto ha sido así por una cuestión incluso irónicamente cuestiones procesales no es posible no porque estos asuntos llevan un periodo de trámite oportuno recibir informes lo que ustedes quieran y evidentemente cuando estos asuntos ya fueron del conocimiento en la suprema corte pues bueno pues ya las las interrupciones legales del embarazo ya se habían realizado el punto fino es que entre los conceptos de violación manejados por las distintas quejosas se alegaba una situación de violación a la integridad personal en la vertiente de prohibición de tortura tratos crueles inhumanos y degradantes y como muchos de ustedes saben también este enfoque la prohibición de tratos crueles inhumanos y o degradantes son normas reconocidas por toda la comunidad jurídica internacional consideradas como normas just coins muy interesante la forma en que se llevaran a cabo en la argumentación de estos juicios de amparo pero para los efectos de la protección constitucional estos amparos en revisión tendieron a enfocarse más en las medidas de reparación que una proyección en sentido estricto que versara con la interrupción legal del embarazo no obstante que desde luego que tocan el tema a diferencia de estos asuntos de estos amparos en revisión pues bueno en la acción de inconstitucionalidad 146 la clásica el leading case aquí estamos hablando de un control abstracto no pasa de saber si habido ustedes seguramente habrán encontrado alguna tesis por ahí del año 2002 no de la novena época sobre la protección de la vida desde el momento de la concepción etcétera podríamos considerar incluso que esa tesis no de la novena época otra integración etcétera se contrapone con las consideraciones de esta primer de este asunto de la acción de inconstitucionalidad 146 barra dos mil dos mil siete perdón aquí nos equivocamos si se si se contrapone pero en en sentido estricto parece ser que el tribunal constitucional ya ya abandonó este criterio lo interesante del asunto fíjense ustedes es que la norma objeto de control fue el artículo ciento cuarenta y cuatro esto es muy importante por la forma en que se reconfiguró si ustedes tienen a bien en aquel entonces si no mal recuerdo el jefe de gobierno de la ciudad de méxico era el actual canciller el el licenciado marcelo de brarca saubón si no mal recordamos fue cuando se dio esta reforma legislativa en el ámbito de la asamblea legislativa de la ciudad de méxico bueno del entonces distrito federal y si no mal recordamos la consejera jurídica la brillante consejera jurídica que llevó a cabo también el análisis para sostener la validez constitucional de estas normas era la doctora leticia bonifaz que hoy es integrante del comité sedado precisamente entonces este asunto fue muy especial en el ámbito de la suprema corte porque ustedes recordarán también se llevaron a cabo audiencias de carácter público en donde participaron personas con muy distinta ideología y formación profesional para manifestar su punto de vista y los ministros de la suprema corte atendieron estas audiencias públicas no al final del día bueno un proyecto presentado por el entonces ministro salvador aguirre anguiano quien ya apareció proponía declarar la invalidez y posteriormente bueno casarse la votación hubo un en una especie de retorno por así decirlo en donde se cambiaron las consideraciones en contra de lo que se proponía en el proyecto y el engrose final corrió a cargo del ministro jose ramón cosío esta sentencia es bastante larga son aproximadamente mil trescientas cuartillas pero bueno en resumidas cuentas lo que en esta sentencia refiere o manifiesta es que hay una serie de condiciones de carácter obviamente del ámbito de la salud salud pública se trata de temas en donde están vinculada la la salubridad general que como ustedes recuerdan también es una materia de carácter concurrente al igual que en la materia penal hay legislación sustantiva en el ámbito de las entidades federativas y hay legislación sustantiva en el ámbito de la federación y una de las consideraciones vamos a decirlo así que me llaman mucho la atención de esta sentencia de esta acción de inconstitucionalidad la primera en su tipo fue el razonamiento que el ministro cosío viene a desarrollar sobre la diferencia entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos a grosso modo lo encuentra en la página ciento ochenta y siete de esta sentencia y establece una diferencia entre sexualidad y entre reproducción ahora bien no vamos a quedarnos únicamente con esto ya vimos que hay unos amparos en revisión ha habido unas ha habido una acción de inconstitucionalidad por parte de la suprema corte pero también encontramos algunos elementos en el ámbito de la doctrina del sistema interamericano son dos dos asuntos los que me llaman mucho la atención el primero tiene que ver con la resolución veintitrés barra mil novecientos ochenta y uno el caso conocido como baby boy contra los eeuu de américa este fue del conocimiento de la comisión interamericana de derechos humanos ojo recordarles desde luego que eeuu no es estado parte de la convención americana no obstante que si lo es de la carta de la organización de los estados americanos y a raíz de una interpretación a cargo de la corte interamericana pues bueno la declaración americana en sentido estricto también puede interpretarse a la luz de la de la carta de la organización de los estados americanos es por eso que desde luego una vez agotados los recursos en sede nacional en sede doméstica desde luego que puede plantearse ante el sistema interamericano pero únicamente ante la comisión interamericana bueno pues de ciertas cuestiones en donde se pueda considerar que eeuu viola los derechos no de la declaración americana de derechos humanos en conexión con la carta de la organización de los estados americanos y este primer caso en donde se tocó el tema del aborto los promoventes en aquel entonces intentaron hacer una especie de de revisión no de los casos que la corte suprema de eeuu había tenido a bien a resolver en famoso roe versus weight que es el clásico de la doctrina estadounidenses que incorpora el sistema de trimestres y dos veces bolton entonces los promoventes de esta petición ante el sistema interamericano exclusivamente en la comisión interamericana trataron de revertir no los pronunciamientos de la corte suprema de eeuu sobre el tema evidentemente se dijo que no y hubo una interpretación muy escueta por parte de la comisión interamericana en el sentido de cuál era un primer alcance del artículo 4.1 de la convención americana para todos aquellos que ya la hayan ojeado o si la tienen a la mano establece la protección de derecho a la vida en general en general ojo cuidado con esa explosión desde el momento de la concepción pues bueno la comisión interamericana sustuvo en este asunto baby boy en que no podía tomar en cuenta una interpretación de que en general fuese como una obligación para todos los estados porque ello impediría de alguna forma que los estados americanos pudieran llevar a cabo regulaciones en torno al delito de aborto una cuestión muy escueta desde luego hubo votos en particulares no opiniones disidentes en esta resolución del caso baby boy pero hasta ahí quedó y desde ese entonces pues bueno no nos había no se había enfrentado el sistema interamericano de nueva cuenta con este tema del aborto bueno fue hasta el caso artavia murillo el de fecundación in vitro de un par de familias costarricenses que fue planteado al ámbito del sistema interamericano que nuevamente se pudo pronunciar el sistema interamericano pero ya hasta el nivel de la corte interamericana de derechos humanos básicamente estas prohibiciones de llevar a cabo estos sistemas de fecundación in vitro que fueron del conocimiento de la sala constitucional de la corte suprema de costa rica bueno ha votado los recursos en sede doméstica sede nacional se accedió a la comisión interamericana no hubo solución amistosa informe de fondo demanda de la corte interamericana y se pronunció en el año dos mil doce porque quiero o porque retomo estos elementos de la doctrina interamericana porque es muy importante hacerle saber que al menos en derecho desde el punto de vista de derechos humanos ya hay un podríamos decir este es un debate que ya está suficientemente discutido y esto tiene cuento porque bueno en la sentencia de artavia murillo la corte interamericana ya es muy empática por eso insisto esta es una sentencia del año dos mil doce que actualmente estamos en el año dos mil veintiuno uno quiere pensar bueno uno trata de reflexionar no es que sean temas superados pero el estado del arte sobre los derechos desde la perspectiva constitucional e internacional pues ya está más que clara suficientemente discutida y entre las consideraciones del caso artavia murillo la corte interamericana arroja verdades como puños básicamente dice no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión perfecto párrafo doscientos veintitrés no nos no alcanzamos la conclusión que el embrión se ha tratado de manera igual a una persona o que tenga derecho a la vida perfecto párrafo doscientos cincuenta y tres de esta sentencia internacional y párrafo doscientos sesenta y tres no puede alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos claro desde luego uno entiende que la composición el orden jurídico de cada uno de los estados americanos que forman parte que son estados parte de la convención americana desde luego hubo voces a favor hubo voces en contra no particularmente hay ciertos estados de la región ustedes quizás ya lo sepan que son más confesionales que otros pero bueno este ya era un estado de cosas si no mal recuerdo el juez biogrosi desarrolló una opinión disidente ahí bastante interesante pero podríamos sostener que en el ámbito del sistema interamericano esto es un tema que ya está suficientemente discutido en las audiencias públicas que dieron lugar a la resolución o el pronunciamiento de esta sentencia de Artavia Murillo bueno participaron peritos de muy distinta índole no solamente médicos también filósofos algunos especializados en teología y demás hubo una composición plural muy variada pero ese es el pronunciamiento jurídico insisto si ustedes toman y tienen a la mano su convención americana podrán observar que el artículo 4.1 desde luego que protege el derecho a la vida pero la expresión en general no no alcanza para sostener que pues evidentemente el embrión tiene un derecho primigenio sobre incluso las mujeres ojo con esto no quiere decir con ello que no el embrión humano no sea vamos a decirlo así y es que suela incluso duro decirlo pero no sea objeto de protección hay algunos instrumentos en el ámbito por ejemplo del sistema europeo el convenio de Oviedo sino mal recuerdo en donde se habla de la protección de los embriones humanos para efectos de experimentación por eso estas teorías que andan circulando de que si la vacuna se utilizó la vacuna actual de COVID-19 que alguna farmacéutica utilizó embriones humanos pues técnicamente no es posible porque existe un instrumento internacional en el ámbito de un sistema de protección de derechos en el caso europeo que impide la experimentación con estos pero bueno es un tema que está ahí presente y viene a cuento sobre todo porque al menos en este hemisferio en esta parte del mundo el tema está suficientemente discutido ya hay un estado de arte claro sólido tangible no desde el punto insisto muy respetuosamente desde el punto de vista del ámbito de los derechos esto ya está suficientemente discutido y si está suficientemente discutido la pregunta clave que yo les haría a todos ustedes es por qué no avanzamos por qué no estamos avanzando ahora en el ámbito de la CEDAW de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer tratado insignia clave de Naciones Unidas carta magna de las mujeres perfecto 1979 ustedes pueden tener a bien que la CEDAW como comité tiene competencias para llevar a cabo informes finales informes país llevar a cabo recomendaciones generales e incluso también conocer de ciertos casos pero vamos a enfocarnos exclusivamente al ámbito en el ámbito mexicano en las recomendaciones generales que hasta este momento ha emitido la CEDAW si no mal recuerdo hasta este momento son 38 la última tiene que ver con temas de violencia de trata no de esclavitud sexual muy interesante pero al menos estas recomendaciones generales cuya finalidad es maximizar o interpretar el alcance del objeto y fin de la convención o sea de la convención CEDAW a través de un control abstracto vamos a decir así la CEDAW el comité CEDAW interpreta o maximiza el contenido del tratado no es un control convencional en abstracto y empieza a desarrollar temáticamente no y también desde luego ustedes recordarán o si no están familiarizados sepan ustedes que los estados parte tienen la obligación de presentar informes periódicos en el sistema CEDAW me parece que es cada cuatro años hay una reversión se pueden hacer informes espejo por parte de las organizaciones de la sociedad civil y luego posteriormente viene el pronunciamiento la última las últimas observaciones finales a cargo del comité CEDAW al estado mexicano son de julio de 2018 y aquí ya se empieza a hablar de una serie de cuestiones bastante interesantes la CEDAW viene tomando nota cada cuatro años insisto que pareciera ser que nos estamos rezagando dice el estado mexicano necesita poner mayor empeño para acelerar la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales sobre el aborto y garantizar el aborto legal etcétera prácticamente pues bueno viene siendo una especie de regaño el comité CEDAW ha echado mucho ojito en saber que nos estamos rezagando las observaciones finales del ciclo anterior también insistían un poco en materia de aborto estas recomendaciones generales que insisto van dirigidas prácticamente a todos los estados parte que son del tratado insignia pues bueno desde 99 ya se venían tocando temas relativos al aborto mujer y salud 2015 acceso a la justicia también aborto 35 barra 2017 violencia de género aquí ya empiezan a aparecer unas unos razonamientos bastante interesantes sobre si es considerado un trato cruel inhumano degradante no la prolongación del aborto contra la voluntad de la prolongación del embarazo contra la voluntad de la mujer así es entonces al margen de incluso lo que ya han dicho otros mecanismos técnicos como los relatores sobre tortura y también de los derechos de la mujer de las mujeres ya se viene refrendando esta idea de que bueno no podemos continuar así ah me están preguntando la opinión 600 del amparo en revisión 636 barra 2019 en estos momentos no puedo comentarles compañeros en principio de cuentas porque está subjudice pero vamos a dejarlo eso si ustedes gustan a preguntas y respuestas en la parte final nada más lo mencionamos como un asunto que está subjudice y si quieren lo dejamos al final bien entonces regresando un poco la situación que tenemos también desde el ámbito del punto de vista del sistema de naciones unidas es que este tema también ha sido reiterado son recomendaciones generales muy bien podemos entrar a la discusión de si esto es vinculante si no es vinculante para un servidor bueno esto a título particular me parece que si las interpretaciones que lleva a cabo un comité de naciones unidas respecto al alcance fin u objeto del tratado internacional tienen o tienen que ver con algo más que sea una cuestión no vinculante pero vamos a dejarlo hasta ahí insistir en que méxico cada cuatro años pues bueno vienen a recordarnos que tenemos que seguir avanzando en el compromiso de la protección de los derechos reproductivos y específicamente en las cuestiones que tienen que ver con el aborto ahora bien este mapa que ya muchos de ustedes conocen ya visto un poco a bote pronto el estado del arte constitucional no en el ámbito de la suprema corte ya hemos visto también preliminarmente pues cuál es el estado del arte en el sistema interamericano y ahora específicamente respecto al sistema de naciones unidas pues nos encontramos con este este mapa de las entidades federativas en donde bueno básicamente en todo el país en las 32 entidades que comportan el pacto federal pues la regulación del aborto y bueno ustedes hay construcciones desde luego de las famosas excusas absolutorias en materia penal me llama mucho la atención que revisándolo nuevamente querétaro y guanajuato únicamente contemplan la posibilidad de llevar a cabo la interrupción del embarazo en tratándose de delito de violación no en todas las demás entidades federativas hay matices sobre malformación congénita o aborto genésico cuestiones que pongan en peligro la salud o la vida misma de la mujer y solamente o hasta estos momentos solamente oaxaca y la ciudad de méxico han reconfigurado el tipo no para hacerlo asequible dar la posibilidad de llevar a cabo esta interrupción hasta la décimo segunda semana de gestación hace un par de semanas y no me recuerdo también se intentó llevar a cabo este planteamiento en el estado de quinta narro no prosperó e insisto me lleva mucho la atención como como este mapa se nos da cuenta de una realidad en donde desafortunadamente los actores políticos aquellos que integran los congresos locales o incluso hay que decirlo a nivel federal pues es no se están tomando el tema demasiado serio hemos visto que hay una situación ya muy pronunciada en el ámbito del sistema interamericano insisto el sistema de naciones unidas también ya ha sido muy enfático hacia dónde se tiene que avanzar e incluso las observaciones finales desarrolladas por parte del comité sedau ya nos dicen qué es lo que tenemos que hacer pero uno ve este mapa y se queda pensando bueno porque no avanzamos derechos reproductivos derechos humanos principio de igualdad interdependencia de generalidad todos somos titulares de los mismos derechos que está pasando porque este mapa vamos a decir la expresión para decirlo en términos sencillos porque este mapa no está todo pintado de verde porque tenemos que solicitar una y otra vez y es que esto es lo curioso no cuando se le pide a las autoridades no casi por favor que escuchen a los ciudadanos que escuchen a las ciudadanas perdón pero bueno un defensor serio tiene que tomarse esto desde otra perspectiva si no nos están haciendo caso de qué otra manera podemos hacer exigibles y garantizar los derechos humanos no es de que oiga señor por favor escúchenos y protejan nuestros derechos reproductivos me parece que bueno hasta este momento y visto lo visto desde hace muchos años insisto 2007 no pasan los años y no vemos progreso no vemos evolución pero estamos llegando a una situación en donde evidentemente pues bueno nos estamos quedando rezagados incluso en la propia región insisto lo que pasó en argentina es una situación bastante curiosa pero a nivel estadual en el marco del estado mexicano pues pasan los años ya podremos decir abiertamente pasan las décadas y no hay un desarrollo progresivo evolutivo de los derechos humanos de los derechos reproductivos para las mujeres mexicanas esto me llama mucho la atención ahora bien aquí ya estamos en el ámbito de las propuestas que sería lo ideal y por las propuestas quiero insistir temas que son en leje leje perenda lo que puede ser pendiente de regulación normativa lo que podemos plantear o desarrollar a futuro yo lo yo un servidor analizándolo poco a poco y viendo qué podemos hacer pues bueno lo ideal lo factible sería a lo mejor contar con una ley general no y quiero insistir con el carácter de generalidad porque bueno estamos hablando de salubridad general en términos del artículo cuarto no y el 73 fracción 16 no también de la constitución federal entonces pudiera ser a lo mejor plantear una ley general derechos sexuales y reproductivos o en su caso bueno una ley federal es factible desde luego que es factible tiene fundamento constitucional desde luego lo acabamos de mencionar artículo cuarto de la constitución federal podemos tomar todos los fundamentos que ustedes quieran artículo 12 de la convención de sadao artículo 7 6 y 8 de la convención de belendo para del ámbito interamericano desde luego vamos a dejar las preguntas para el final compañeros y sigue y continuamos ya estamos como en la mitad no quiero hacer insisto esto muy extenso y luego bueno tener una ley especializada muy bien no si no es posible contar con una ley especializada pues hay que ser también honestos no y a lo mejor comenzar por reformas o adiciones que puedan hacer permisible la interrupción de legal del embarazo no entonces observen ustedes que podríamos empezar haciendo reformas por ejemplo a la ley general de salud no al código penal federal y a las leyes del IMSS y del ISTE bueno en términos sencillos recuerden ustedes que en la ley general de salud en el título tercero de la ley ahí se contemplan servicios de salud pudiera ser que una adición de un capítulo un capítulo sexto no porque también ahí en la ley general de salud si se habla de prestaciones de servicios en materia de salud reproductiva pero para aquí incorporamos un capítulo con algunos artículos para que los servicios de salud reproductiva o interrupción legal del embarazo no sean también servicios que se presten a todos los órganos encargados de llevar a cabo los temas de salubridad sea que sean organismos descentralizados en el ámbito de la federación o en el ámbito de las entidades federativas y desde luego contemplar las cuestiones que tengan que ver pienso hipotéticamente con la objeción de conciencia de los médicos o incluso con comités para determinar rápidamente cómo llevar a cabo estas interrupciones legales del embarazo insisto aquí estamos imaginando siendo un ejercicio de creatividad o de perspectiva jurídica para decir qué sería lo ideal entonces encasillar la creación de un nuevo capítulo dentro de la ley general de salud insisto esto tiene que ser muy importante si no vamos a contar con una ley marco especializada una ley general una ley federal pues bueno podemos modestamente comenzar con reformas y adiciones sugiero a la ley general de salud en segundo lugar tenemos el código penal federal y hasta donde yo recuerdo déjenme ver ustedes estaba consultando hace un rato solamente me parece que es la bancada del partido oficialista la bancada del partido morena la diputada no si no me recuerdo lorena villavicencio presentó desde el año dos mil dieciocho una serie de iniciativas para reformar desde luego los artículos trescientos treinta a trescientos treinta y cuatro del código penal federal para darle una composición una estructura muy similar al código penal de la ciudad de méxico mal llamada despenalización ojo no estamos únicamente por cuestión de técnica la ciudad de méxico no despenalizó no eliminó la conducta típica antijurídica culpable y punible únicamente reconfiguró el delito de aborto como vimos en la redacción del artículo ciento cuarenta y cuatro pues bueno acá la diputada villavicencio tuvo bien a presentar una iniciativa me parece que son dos alguna otra diputada también de morena ya lo ya lo había planteado pero desde el dos mil dieciocho y bueno parece que está durmiendo el sueño de los justos en algún lugar quizás en comisiones no en la cámara de diputados y es lo que llama mucho la atención una iniciativa muy loable pues no está siendo discutida dictaminada no sabemos muy bien qué pasó con esa iniciativa pero desde luego es necesario reconfigurar también estos artículos del trescientos treinta al trescientos treinta y cuatro para adoptar quizás la misma fórmula de trimestres que sucede en la ciudad de méxico ya por razones de cuestiones históricas bueno uno observa de dónde viene el esquema de trimestres desde luego desarrollado desde la jurisprudencia desde el caso roe versus wade y que ponente fue famoso juez el justice harry blackmond pero bueno al margen de las finuras históricas esto es indispensable para entender lo que sigue las reformas al al ims y al iste considero que también podrían ser un buen elemento sobre todo porque ahí se prestan servicios de salud desde el punto de vista de seguridad social no tengo en este momento preciso el dato exacto de cuántas clínicas digamos a nivel nacional sería muy interesante observarlo del ims y del iste no que cuenten con el personal adecuado podrían llevar a cabo estas interrupciones legales del embarazo esto ojo si ustedes empiezan a observar esto desde el punto de vista exclusivamente federal porque la materia penal insisto cada entidad que compone el pacto federal no las entidades federativas tienen sus respectivos códigos penales no y ahí está descrito claramente cuál es el delito de aborto pero esto únicamente desde el punto de vista del rango o del orden jurídico federal quiero hacer notar a ustedes que en términos del de la ley orgánica de la administración pública federal si no mal recuerda el artículo 45 bueno y se define cuáles son los organismos descentralizados no en el ámbito de la administración pública federal y desde luego uno de ellos es el imsa no entonces si estos organismos descentralizados prestan servicios de salud de seguridad social desde luego bueno dependiendo de los derechohabientes también es posible que lleven a cabo estas interrupciones legales del embarazo siempre y cuando lo ideal sería reconfigurar también el código penal federal e incorporar un capítulo a la ley general de salud por eso insisto muy respetuosamente lo hable aplaudimos que haya un par de iniciativas no sabemos que haya pasado con ellas pero quizás a la diputada Villavicencio le faltó decir ah bueno cómo vamos a vincular a los servidores públicos que trabajan en estos organismos descentralizados y que protegen a través de servicios de salud reproductiva pues bueno también hay que hacer una serie de adiciones a la ley general de salud quizás una serie de adiciones también a las leyes del IMSS y del Issste creo que algunos de ustedes ya empiezan a ver hacia dónde vamos fíjense ustedes la lista nominal y aquí se va a entender muy bien hacia dónde quiero que quiero dirigir a ustedes la propuesta la lista nominal de electores ustedes la consultan en estos momentos del instituto nacional electoral nos arroja que las personas que técnicamente podrán votar este este año en esta elección federal en este en el marco de este proceso electoral federal son 92 millones setecientas catorce mil doscientas dos personas de las cuales al menos cuarenta y siete millones novecientos ochenta y siete mil cincuenta y ocho son mujeres es decir hay cuarenta prácticamente ya estamos hablando de cuarenta y ocho millones de mujeres mexicanas en contraste con cuarenta y cuatro millones setecientos veintisiete mil hombres muy bien eso está perfecto y ahora bien ustedes dirán bueno si en términos la cancha bueno en la cancha que compartimos todos en este estado de cosas los políticos no nos están escuchando no nos quieren escuchar no y bueno hasta este momento un servidor revisando bueno quien en el marco del proceso electoral federal donde están las plataformas de diputados de diputados que busque la reelección aquellos que van a a postularse también a ver su plataforma electoral donde nos presenten de cara a los ciudadanos si van a comprometerse para impulsar una agenda sobre derechos reproductivos no ya es momento de discutir otra serie de temas más allá de pues bueno no de las cuestiones de quién está de quién no va a estar a quién bajamos eso está muy bien pero a ver desde el punto de vista de las propuestas de las ideas hoy el doctor miguel carbonell no publicaba un artículo muy lindo déjenme cerrar por aquí sobre los pendientes legislativos y me lleva mucho la atención que evidentemente seguimos discutiendo sobre escándalos seguimos discutiendo sobre personas y no estamos discutiendo sobre las propuestas o cómo vamos a llevar a cabo o a buen puerto las propuestas que requerimos requerimos insisto estamos viendo si desde el punto de vista de la justicia internacional de la doctrina convencional interamericana y de naciones unidas se nos viene diciendo una y otra vez que es momento de avanzar y no observamos disculpen ustedes salvo su mejor opinión que este tema quiere ser tomado en serio por parte de actores políticos y si los actores políticos no se lo quieren tomar en serio los ciudadanos contamos con herramientas para proponerlo y desde luego que sí cualquiera que haya echado un vistazo a la constitución observará que sí ahora y desde luego vamos a desambiguar la fracción séptima del artículo 35 de la constitución ha sido desdeñada porque todo mundo ha tenido en cuenta la fracción octava que es el relativo al de la consulta popular pero la fracción séptima reconoce el derecho de los ciudadanos para iniciar leyes en términos de la constitución y de la ley del congreso y aquí hay que hacer una ecotación antes de avanzar porque hay que decirlo de manera clara firme y desde luego respetuosa consulta popular sobre derechos reproductivos de las mujeres es inconstitucional la materia de esa eventual o hipotética consulta sería inconstitucional no se puede sujetar al ámbito de la democracia participativa a través de un mecanismo democracia directa los derechos de por lo menos la mitad de la población del estado mexicano eso es inadmisible debemos decirlo de manera clara respetuosa no es posible llevar a cabo una consulta popular para decidir sobre los derechos reproductivos de las mujeres no es posible una pregunta así planteada desde mi muy humilde punto de vista sería notoriamente inconstitucional los derechos no pueden plantearse así en una consulta popular perdón pero tiene que decirse si la consulta popular no es la vía no evidentemente nadie me parece que ningún jurista o estudiante de derecho nadie podría admitir una situación así contamos con otras herramientas dentro del ámbito de la participación democrática que si son factibles y retomamos la idea de la iniciativa ciudadana este derecho humano reconocido en la fracción séptima del artículo 37 de la constitución me parece que puede contribuir mucho para que a través de la organización no de actores sociales miembros destacados de la sociedad civil en colectivas feministas destacadas ideólogas feministas es posible llevar a cabo una organización para que si no es a través de los partidos tradicionales no si no es a través de las bancadas ya nadie ninguno de los diputados que están próximos a reelegirse o a plantearse y nadie quiere llevar este tema a la palestra pública en las plataformas electorales pues hay que demostrar como ciudadanos que también podemos organizarnos y llevarlo a cabo la constitución no reconoce este derecho que nunca se haya planteado no significa que sea imposible es posible proponer entre ciudadanos la creación de una ley especializada ya sea a nivel federal o ciertas reformas y ediciones para hacer crecer para desarrollar y armonizar los derechos reproductivos en el estado mexicano si si es posible a través del derecho de iniciativa ciudadana en términos del artículo 35 fracción séptima de la constitución federal ahora dirán ustedes bueno pero cuál es la ley esto está sujeto a una reserva de ley pues desde luego desde el año 2014 bueno se hicieron una serie de reformas y en la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos esto lo encontramos en los artículos 130 a 133 y aquí está la cuestión bastante interesante yo les preguntaría bueno está resumido pero en términos sencillos ustedes pueden consultar la ley orgánica del congreso en general de los estados unidos mexicanos el artículo 130 nos reconoce un derecho para iniciar leyes o decretos para todos los ciudadanos evidentemente en un número equivalente ojo esto es lo interesante esto es lo bonito el detalle cómo hacerlo operativo al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores entonces observarán ustedes si la lista nominal de electores actualmente se compone de 92 millones 700 mil no prácticamente 93 cuánto es el 0.13 por ciento de ese total de la lista nominal de electores no se desesperen aquí ya hicimos la cuenta no el 0.13 de estos 92 millones son aproximadamente 120 mil 529 personas ya redondeado estas 120 mil 529 personas se les reconoce el derecho para presentar una iniciativa de ley o decreto ante cualquiera de las cámaras del congreso de la unión la cámara de origen puede ser cualquiera indistintamente salvo que se trate de contribuciones y demás hay indiscutiblemente la cámara de origen tiene que ser la cámara de diputados en términos del artículo 74 ya saben que determinadas cámaras del congreso tienen competencias exclusivas pero en este caso o hipotéticamente no haciendo un análisis de perspectiva pues quizás lo ideal sería presentar no esta solicitud a cargo de estos 120 mil 529 ciudadanos quizás en el senado de la república estoy pensando no de esta lista nominal de electores respecto de las materias que son competencia del congreso de la unión es competencia del congreso de la unión la salubridad general en términos del artículo 73 fracción 16 de la constitución pues desde luego que sí ojo estamos hablando de materias de competencia del congreso de la unión desde luego que sí y bueno el procedimiento tendrá que regirse en términos del artículo 72 de la constitución federal de los eeuu mexicanos continuamos requisitos presentarse por escrito ante cualquiera de las cámaras del congreso se debe bueno prensar los nombres de los ciudadanos la clave del elector etcétera hay una revisión al cargo del instituto nacional electoral se tiene que nombrar un representante y bueno habrá un se tiene que establecer el nombre del proyecto de decreto que se quiere someter a consideración esto es digamos el resumen del artículo 131 el artículo 132 habla del procedimiento también está muy resumido ustedes lo pueden observar el presidente de la mesa directiva da cuenta línea sobre el porcentaje el INE tiene 30 días para verificar las firmas muy similar no guardando las distancias pero muy similar a lo que sucede con una consulta popular no para demostrar el porcentaje con un mestreo cuando hay inconformidad incluso es posible y aquí entra también el conocimiento se habilita la competencia para conocer del tribunal electoral del poder judicial de la federación cuando el INE ya observa devuelve al presidente de la mesa directiva y se turnan a las comisiones respectivas para su análisis pudiera ser derechos humanos pudiera ser población pudiera ser puntos constitucionales que se yo lo más probable es que o lo ideal sería que retornara a la comisión de derechos humanos u otras más no y continuar el proceso deliberativo de esta iniciativa ciudadana dependiendo de quién sea la cámara de origen y seguidas las formalidades del procedimiento legislativo pues bueno ya será o ya se seguirá el procedimiento en términos del artículo 72 de la constitución federal hasta aquí recapitulando un poco los partidos políticos no quieren tomarse el tema en serio los diputados y diputadas que quieren reelegirse no vemos que estén planteando el tema de una mejor protección de derechos reproductivos en sus plataformas electorales no no sabemos a estas alturas del partido no sabemos no sabemos muy bien que quieren proponer si nadie quiere tomar la batuta para defender los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas de los ciudadanos que sean los ciudadanos las que la presenten y aquí dependerá de un grado de organización muy bien redactar muy bien no estaba haciendo la cuenta esto de ciento veinte y ciento veinte mil quinientos veintinueve personas divididos no hipotéticamente entre las treinta dos entidades federativas que componen el pacto federal daría un lugar a recabar firmas para apoyar este procedimiento para apoyar esta iniciativa ciudadana de aproximadamente tres mil setecientas sesenta y siete personas por entidad federativa las bondades de las que se desprende la ley orgánica del congreso general de los eeuu mexicanos es que no establece un límite de sobre de sobre representación en cantidad federativa pudiese ser que esas ciento veinte mil quinientos veintinueve firmas no que apoyaran esta iniciativa de ley general de derechos reproductivos solamente se juntasen en el ámbito de la ciudad de méxico o el estado de méxico y ya no pero para hacer o dotarle no lo dice la ley desde luego no pero lo ideal es juntar la mayor cantidad de firmas posibles y demostrar a la clase política a los operadores políticos que son las ciudadanas las que están interesadas en que este tema ya se discuta ya se apruebe y que haya mejor y más derechos para todos no nada más en el ámbito de unas dos entidades federativas sino para todos esto es posible si si es posible la constitución lo permite lo reconoce y la ley orgánica del congreso de la unión ya es la ley reglamento pues por así decirlo reglamenta también este procedimiento es difícil pues bueno juntar tres mil setecientas sesenta y siete firmas nada más en una entidad federativa pues no se antoja difícil no lo primero es la organización no redactar lo que se quiere reformar o proponer las reformas a la ley general de salud no insisto al código penal federal y desde luego a las leyes del inps y del liste se puede hacer claro que se puede hacer insisto no porque nunca se haya hecho también significa que es imposible se puede hacer si los políticos no están escuchando a los ciudadanos a las ciudadanas sobre cuáles son sus intereses jurídicos para proteger sus derechos humanos pues que sean los ciudadanos los que tomen la batuta ahora hay una serie de cuestiones temáticas muy interesantes precisamente que ya vendrán que ya vendrán hipotéticamente nada más las marco aquí porque quizás ustedes están muy interesados no bueno qué pasa no si ustedes recuerdan hace un rato comentamos que en el in se liste los institutos nacionales de salud no estamos hablando de nivel federal no y aquí no voy a no voy a hacer mayor comentario pero encontré unas bonitas tesis no que me hacían pensar estaba reflexionando bueno el ámbito federal el ámbito de los servidores públicos lo que sucede dentro de instalaciones de los organismos descentralizados no donde se actualiza la competencia la jurisdicción al ámbito federal y siempre y cuando se reforme el código penal federal pues bueno venía pensando pues evidentemente si uno lograse reconfigurar el tipo penal de aborto previsto en los artículos 330 a 334 del código penal federal uno empieza a elucubrar no que una serie de una serie de posibilidades se nos ofrecen se nos presentan esta pues una bonita tesis de 1999 y luego encontré otra del primer circuito también si no me recuerdo es el noveno tribunal colegiado del primer circuito en materia penal del primer circuito por exclusión qué es lo que nos están dando entender estas tesis no claro organismos descentralizados servidores públicos ámbito competencial y bueno las interpretaciones o las conclusiones las dejo a su consideración aquí quiero llegar con todo esto insisto muy respetuosamente o recapitulando tenemos una serie de consideraciones ya estamos todos muy de acuerdo en cuáles son los derechos reproductivos sabemos que son derechos humanos sabemos que a nivel constitucional ya hay una serie de pronunciamientos bastante importantes desde una acción de inconstitucionalidad hasta algunos amparos en revisión desde luego sabemos que el sistema interamericano ya se ha pronunciado sobre esto que no hay conflicto que muy respetuosamente podemos disentir pero una cosa es que las personas tengan derecho a su opinión muy válidas muy muy plausibles desde luego y otra es que las o ciertas personas o grupo pequeño de personas quieren imponer una realidad al resto de las personas eso no es posible los derechos reproductivos se configuran como ámbitos de libertad en donde al final del día y claro es el debate filosófico lo que ustedes gusten sobre si también los hombres pueden discutir pero bueno en términos de la interrupción legal del embarazo discúlpenme pero ya está suficientemente discutido para no violentar el principio de dignidad humana el principio de la relación medio fin quien tiene la última palabra sabemos todos que son las mujeres no son los hombres muy respetuoso desde el punto de vista religioso estaba recordando hace un rato que repasaba estas ideas el don un vite el humano evite no las estas interpretaciones incluso de la santa sede muy respetable pero no olviden ustedes que méxico tiene una composición laica democrática federal y multicultural allí en de otros países en el hemisferio pues bueno únicamente quienes comparten ciertos criterios de laicidad irónicamente es pues bueno méxico cuba y la república oriental del uruguay básicamente estos tres países y muy respetable pero ya el estado del arte se ha dicho bueno al menos en este hemisferio la convención americana el artículo 4.1 de la carta del pacto de san jose debe ser entendido en este sentido no se reconocen los derechos de la persona a un embrión en caso de conflicto en caso de antinomia pues esto ya está suficientemente discutido prevalece el derecho de las mujeres la comisión en la convención se da o el comité se da o insistimos vienen señalándose que nos estamos quedando rezagados que prácticamente no hemos hecho grandes cosas para armonizar las leyes y reconocer el derecho a la interrupción legal del embarazo más allá de algunas hipótesis cuál es el estado de cosas en el ámbito de las entidades federativas cada vez sí muy respetable que un grupo de personas o hombres digan bueno vamos a proteger la vida desde el momento de la concepción discúlpenme pero al menos desde el punto de vista del debate jurídico eso ya está superado y en lugar de avanzar estamos rezagados estamos congelados en el tiempo este tipo de debates insisto cuando uno los empezaba a estudiar desde el año 2004 2005 es increíble prácticamente que 16 años después seguimos en lo mismo y el próximo año vamos a seguir en lo mismo y si habla si habrá una declaración una buena foto con el siguiente operador jurídico o político lo que ustedes gusten pero no nos estamos tomando esto muy en serio y bueno en honor a la verdad este gobierno tiene algunos pendientes sobre los derechos humanos de las mujeres y el anterior también y el anterior también hay una serie de situaciones que se vienen dando que llegamos al grado incluso desde la acción de inconstitucionalidad 146 el hecho de que fuese la comisión nacional de los derechos humanos quien impugnó no la reconfiguración en el ámbito de la ciudad de méxico nos daba entender muchas cosas desafortunadamente ahora con estas nuevas herramientas que tenemos desde el ámbito del derecho constitucional ya también desarrolladas en la ley orgánica del congreso general de los eeuu mexicanos lo único que nos bastaría sería organizarnos y claro este será una lucha un debate que tendrá que darse exclusivamente en el ámbito lo mejor la organización tendrá que venir de las mujeres de las ciudadanas que en este momento se sienten agraviadas y sin protagonismo sin cooperando y con sororidad lo que ustedes gusten empezar a redactar lo que queremos o lo que quieren que se apruebe porque las herramientas jurídicas las hay lo que no falta lo que falta desde luego es la voluntad política e insisto muy respetuosamente cada quien puede pensar lo que guste sobre este tema que para un servidor ya está suficientemente discutido pero si no nos permiten avanzar o no permiten avanzar a la ciudadanía a las mujeres con la protección de sus derechos pues que sean ellas mismas las que vuelvan a empoderarse con una iniciativa de ley a rango federal y así no garantizar la universalidad desde baja california hasta quintana roo es posible claro que es posible será difícil claro y habrá algunas personas que se opongan desde luego no pero es así como se ganan se conquistan los derechos como dijera el clásico que el mi maestro el doctor carmoner bueno los derechos no van a caer del cielo eso de pedirle a los políticos oiga por favor escuchen los ideanos y es que aquí está la herramienta que ofrece el derecho construir mejores condiciones de vida sólo basta la organización sentarse exigirse no exigirles y cuando en su momento incluso en comisiones pues bueno ya se planteará algún mecanismo de control constitucional si es que no quieren dictaminar si es que no quieren debatir si es que no quieren parlamento abierto ya en su momento se podrán plantear muchísimas opciones pero primero hay que sentarnos a redactar y organizarnos si nos vamos a tomar los derechos reproductivos y los derechos humanos en serio hay las posibilidades lo demás son las quejas de siempre no lo demás es la muy conveniente situación política porque si los políticos no quieren respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que sean los ciudadanos los que lo hagan y que los lleven a las últimas consecuencias por mi parte sería todo quedo a sus órdenes y ahora sí vamos a ver si hay alguna duda o comentario o sugerencia ahora sí si ustedes gustan hacer un comentario o sugerencia queda a sus órdenes a ver vamos a ver gracias maestra sagrado chacón muchas gracias efectivamente no hay disposición política pero se puede hacer con buena organización me parece que se puede hacer insisto no porque no se haya intentado antes significa que sea imposible al contrario aquí podemos observar si es posible que las personas puedan organizarse para ir a una marcha en las capitales de todos los estados de la república claro que es posible obtener 120 mil 529 firmas para apoyar una iniciativa de reformas a la ley general de salud al código penal federal a la ley del IMSS a la ley del Issste claro que es posible hacerlo desde luego pero es cuestión de platicarlo plantearlo no que hay este activismo que hay esta organización de a ver queremos resolver esto en serio pues si hay herramientas para resolver esto en serio alguien más si quiera hacer un comentario sugerencia duda yo maestro este fíjese que tenemos una norma oficial mexicana que es la 046 este sea dos dos mil cinco que habla de violencia familiar sexual y contra las mujeres esta norma oficial este realmente en en algunos estados los que usted ya mencionó en el que es es querétaro guanajuato y por ahí está otro no recuerdo cuál es en el cual esta norma realmente no se respeta en el cual si una mujer es este violada este pues no no se le da no se le da acceso a esta norma porque realmente pues ella va a abortar al momento de que ella es violada y este por ahí hubo incluso un asunto en guanajuato en el cual una niña fue violada y no se no se le querían este dar los los medicamentos para que pues para que la niña no tuviera para que la niña abortara más bien no así es sí 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 entiendo la preocupación y es que sobre todo retomando un poco los amparos en revisión que ya habíamos comentado derivan de situaciones similares donde hay una agresión sexual hay una situación de embarazo no deseado y bien esta situación de los de médicos y demás personal sanitario por eso insistimos lo ideal quizás sería ya precisarlo y dejarlo muy en claro en la ley general de salud cuáles podrían ser las consecuencias porque a nivel de derecho comparado este tipo de casos me brincan mucho claro una norma oficial mexicana evidentemente en un conflicto normativo pues no podría no no podemos anteponerla ante la ley general de salud efectivamente o otra serie de normas que quisiéramos reformar o adicionar eso me queda muy muy claro y el punto aquí es que por ejemplo los amparos que les comentaba se trataba de estas situaciones y no se quería dar la anticoncepción de emergencia no se quería ofrecer no me recuerdo en uno de los casos viene de morelos no y hay de otras entidades federativas pero se alega incluso los comités médicos que este que establecen el la forma de proceder para la interrupción de cada embarazo algunos se han opuesto no esta situación me parece que se tiene que mejorar insisto la norma no porque la norma oficial la norma oficial mexicana desde luego es vigente pero también en el ámbito de las entidades federativas me parece que ahí se están desconociendo y puede haber responsabilidades en algunos de estos amparos que les comentaba se decía bueno es que esta situación viene siendo revictimizante incluso para las propias mujeres porque al margen de que es legítima la forma en que se busca la interrupción legal del embarazo pues bueno todavía tienen que estar sujetas a la consideración de algún servidor público que no lo quiere hacer y en derecho comparado cuando alguna persona no lo quiere hacer pues bueno se va con la siguiente pero alguien tiene que llevar a cabo esto no yo recuerdo ahorita un caso de tutela en la corte constitucional colombiana que ya resolvió esta situación porque con independencia de eso lo tienen que hacer son servidores públicos por eso insistía lo ideal sería llevarlo al ámbito del nivel federal para que sea a través de instituciones del sector salud federal en donde se pudieran practicar pero para eso me parece que además del código penal federal tiene que haber una serie de reformas o adiciones a otros ordenamientos jurídicos es lamentable desde luego la norma oficial mexicana la que me comenta viene también de una solución amistosa de un caso de violencia sexual en el estado de baja california que ya fue del conocimiento de la comisión interamericana de derechos humanos de ahí viene toda esta situación también ya hubo una controversia constitucional que tocó el tema de la norma oficial mexicana y si no mal recuerdo también estuvieron involucrados municipios del estado de Querétaro no se cumple pues bueno hay que precisar en ley las consecuencias que pueda dar lugar específicamente en la ley general de salud alguien estaba levantando la mano a ver vamos a ver yo maestro si buenas noches este dos temas uno este hablaba de del posmorte no precisamente por muerte yo le plantearía cuando una persona queda en estado de vegetativo hay alguna legislación que hable de que se pueda este embarazar o llevar a términos y si estaba embarazada si estaba ya embarazada caer en ese estado y el otro este cuando una mujer no desea tener un el producto y su pareja si desea hay alguna legislación algo que los proteja que proteja a los papás de poderse quedar con los bebés a ver dos cosas gracias gracias compañera usted está hablando de la subrogación la subrogación y de la disposición del material del productivo primero digamos con ese nombre pero sí sí caen en ese en ese supuesto lo los dos en subrogación del embarazo el punto del conflicto es que ya entramos también con hay terceros involucrados no claro uno puede sostener es mi material reproductivo alguien puso el óvulo alguien puso este el espermatozoide ya está fecundado y a través de una tercera persona ahí habría que ser incluso un ejercicio de ponderación hay algunas cuestiones ya en la doctrina comparada son muy interesantes pero no ha habido muchos casos en méxico no sobre el otro punto una persona que está en situación vamos a decirlo así en estado de coma inconsciente usted dice estado vegetal bueno disponer de una persona del material reproductivo de una persona en esa situación contrario a su voluntad expresa es una situación bastante delicada por eso insisto bueno no es que no pueda pasar pero a ver en términos de la relación civil no en un matrimonio una persona se convierte en tutora de la otra no y les diría eso alcanza para disponer no contra la voluntad de una persona que no puede manifestar del material reproductivo claro es yo no quiero no quiero decir con esto que no pueda darse la posibilidad la vida es muy muy curiosa y podemos encontrarse en un extremo en donde a lo mejor evidentemente una una pareja decida bueno yo necesito contar con material reproductivo con los gametos de mi esposo yo soy su tutor y entonces pues bueno vamos a proceder a ver cómo cómo obtenemos ese el líquido seminal híjole habría que verlo detalladamente porque eso en principio diría bueno en principio estaría violentando el principio de dignidad humana pero desde la otra vertiente es decir que se requiere del consentimiento de una de las partes para disponer del propio material reproductivo muy similar a cuando se trata de la donación de órganos no y que también la ley general de salud lo contempla lo ideal sería que hubiera manifestación expresa de voluntad por eso cuando les comentaba posmortem pues bueno en sentido estricto termina los derechos de la personalidad ya no hay derechos humanos pero luego hay una interpretación sobre el trato digno a los muertos y etcétera etcétera hay regulación jurídica sobre los fallecidos los cuerpos el corpus y ahí habría que entender bueno eso alcanza para obtener no el material reproductivo ese debate no lo hemos planteado sería muy interesante y quizás en el futuro con algún caso no pero me surgen muchas dudas sobre cómo proceder decir bueno voy a disponer de el material reproductivo de mi esposo no me surgen bastantes dudas sobre sobre el punto no puede entenderse pero igual en el futuro porque ya hay en algunas partes del mundo en donde vienen planteando bueno hay que cerrar los bancos de esperma porque únicamente se está haciendo una función utilitaria del material reproductivo etcétera etcétera y eso es contra el principio de dignidad humana por ahí va el debate no ya quien lo está planteando en otras partes del mundo en europa hay algún par de activistas que están planteando esa situación de eliminar los bancos de esperma porque se convierte en una relación utilitaria pero bueno eso hasta ahí yo de momento no no hipotéticamente diría para mí en principio pudiera ser violatorio del principio de dignidad humana pero vía inversa no en relación del medio fin y porque se requiere del consentimiento claro habría también que demostrar que efectivamente quiero pensar a lo mejor en una pareja que estaban buscando concebir y una tiene un accidente digamos en este caso el marido y queda en esta situación bastante comprometida de salud no y entonces al competirse en el tutor de su cónyuge híjole eso alcanza para disponer del material reproductivo habría que verlo habría que verlo no me quiero aventurar a decir qué pasaría hipotéticamente una situación así sería me parece que guarda similitud es un poco en una extirpación no consensuada no una una alteración del principio medio fin pudiera ser por ahí pero de momento hasta que veamos un caso más detallado un derecho comparado no sé si con eso es suficiente sí maestro gracias bueno y lo que yo lo que yo planteaba propiamente es cuando una mujer queda embarazada y su pareja no siendo necesariamente casados que él sí quiere quedarse con el bebé y ella no quiere tener al bebé o sea se le está dando prioridad a ella que ella decida su cuerpo y ella decide pero si es en el caso contrario pues él puede decir este soy el donador de esperma y y bueno yo yo simplemente doné material genético y ya no quiero saber nada y bueno si tú lo quieres tener te lo quedas pero en caso contrario cuando es él el que quiere quedarse con él con el bebé qué pasa ahí volvemos gracias volvemos a caer en la situación del medio fin entonces es que imagínense del otro lado de la moneda decir es que yo tengo derecho a tener un hijo y tú ya no lo quieres entonces sí pero vamos a ponerlo de esta manera desde el punto de vista doctrinario las mujeres no pueden ser consideradas como incubadoras en contra de su voluntad por muy no por muy curioso que pueda resultar una situación es que yo puse la mitad del de los gametos para crear el el óvulo fecundado y yo sí quiero y bueno desafortunadamente no alcanza para eso la libertad en este desde este punto de vista no en términos de la de la doctrina ferrayoliana es muy clara la última palabra la tienen las mujeres y si esta persona no quiere continuar con con el embarazo y se encuentra dentro de la hipótesis normativa que habilita la interrupción pues bueno no no puede obligársele a una persona no violentando el principio medio fin lo que pasará en la práctica es que después de que hay esta interrupción probablemente termine el matrimonio probablemente termine el noviazgo que sea yo no pero es que ese es el estado de cosas porque obligar a otra persona bajo el argumento lo convertiría en un bajo el argumento de que también tiene derecho que es la mitad o que también es sí pero convierta la persona en un medio no en un fin en una es una relación sería una relación utilitaria puede haber personas que consientan y digan bueno pues llegamos a feliz término la gestación nace yo me hago un lado quédate con tu hijo muy bien pero la regla general es que en este tipo de temas en este derecho en específico las mujeres tienen la última palabra y si no desea continuar y si está en la hipótesis legal normativa permisible pues hasta ahí llegó hasta ahí llegó la situación claro insisto ya posteriormente viene una serie de de graduaciones los famosos trimestres esto que ya está desarrollado desde la doctrina constitucional estadounidense sí pero la regla general es que no sean en los hombres quienes puedan condicionar un deseo o una finalidad porque se trataría de una visión instrumental ese es desde luego mi punto de vista no podrá haber alguna otra persona que considera que no pero es que insisto aquí estamos instrumentalizando convirtiendo a las personas en medios no en fines sería mi mi comentario sí le agradezco maestro gracias gracias ahora sí buenas noches yo también tengo una pregunta rodolfo víquez muchas gracias maestro gracias adelante mire yo yo me quedo con un inquietud enorme respecto de toda su plática sobre el planteamiento que usted hace efectivamente diríamos existe un estándar internacional actual que que obligaría a los estados a digamos a legislar en materia de interrupción del embarazo bajo criterios ya muy certeros que usted ha planteado con mucha claridad e incluso diríamos que existe un marco jurídico internacional que obligaría a las autoridades a regular tanto las políticas públicas como la legislación en términos de estos estándares internacionales sin embargo en la realidad esto no sucede tenemos dos casos muy recientes el caso de los legislativos de veracruz y de guerrero donde a pesar de tener una declaratoria alerta de género decretada donde se hacen recomendaciones particulares para la adecuación del marco normativo a estos estándares internacionales la realidad es que los las y los diputados pues no lo realizan lo que a nuestra consideración implicaría una ambición legislativa frente a esta realidad cuál considera usted que debe ser el papel del poder judicial particularmente de la suprema corte justicia como garante final de la constitucionalidad y convencionalidad de la actualidad de las autoridades cuál cuál tiene que ser entonces la línea sobre la cual tendríamos que regirnos tomando en consideración los precedentes que hay sobre omisiones legislativas que como ciudadanía nos permitieran garantizar un actor adecuado de los poderes legislativos no sé si me explico con esta pregunta porque usted plantea también como una estrategia que seamos nuevamente la ciudadanía quienes hagamos una iniciativa cumpliendo los requisitos que usted ha planteado pero nuevamente la carga es para nosotras como ciudadanía pero las autoridades particularmente legislativos pues actúan como si fueran una soberanía que no tiene que cumplir con obligaciones internacionales y pareciera que hay un solapamiento de esto por parte del poder judicial por eso también mi pregunta sobre el 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 amparo y revisión que actualmente sea si el conocimiento de la Suprema Corte de Justicia el seiscientos treinta y seis del dos mil diecinueve donde pues no hay una claridad de criterios sobre sobre cómo tendría que hacer esto porque otra de las posiciones es no se puede acceder a la vía de amparo para denunciar este tipo de incumplimientos y de obligaciones internacionales por parte de autoridades tenemos que estar agotando como usted planteó amparos sobre casos concretos con los matices que usted ya también ha comentado de 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 revictimización y yo diría que incluso de instrumentalización de las víctimas para estos fines no cuando en realidad tendríamos que tener una amplia posibilidad de acceso a recursos judiciales en términos pienso por ejemplo el artículo veinticinco de la convención americana donde nos habla de desarrollar todas las posibilidades de recursos judiciales perfecto muchas gracias compañero pues mire evidentemente como usted ya lo señaló el amparo en revisión seiscientos treinta y seis en este momento no no me gustaría hacer algún pronunciamiento sobre lo mismo toda vez que es un asunto que está subyúdice no obstante ello entiendo cuál es el enfoque desde la dinámica de la omisión legislativa y la omisión legislativa se pretende o se ha insistido derivarla evidentemente de los criterios que existen a nivel internacional las obligaciones a cargo del estado mexicano acá la situación se complica atendiendo que bueno lo ideal sería evidentemente no que esta omisión legislativa y cayendo un poco la doctrina y lo que ya ha mencionado la suprema corte cuando estamos en una competencia de ejercicio obligatorio cuando facultativo y demás lo ideal sería a lo mejor contar con una previsión expresa ya sea a través de un artículo transitorio etcétera entre otras para así también desprenderlo yo entiendo no la visión de las activistas de las organizaciones de la sociedad civil incluso desde mi punto de vista nada más meramente particular y académico yo creo que las recomendaciones que se hacen al estado mexicano por parte de del comité se da u otros organismos bueno más que más que vinculantes si tienen una carga de interpretación más elevada para considerarlas meramente soft law o de carácter nada más recomendatorio pero el punto es bueno si no podemos vamos a decirlo así fijarlo muy bien de una omisión legislativa y tampoco del otro lado o la otra cara de la moneda es tomar nuevamente la situación de una revictimización de una persona que ha sufrido un una violación sexual hay que quizás explorar otra alternativa por eso decía y quería insistir en la iniciativa ciudadana porque aquí estamos hablando de actos de carácter positivo no no actos de carácter negativo ya teniendo algo yo teniendo una una propuesta jurídica ya correrá una suerte diferente es una cuestión evidentemente de estrategia correrá una suerte de diferente plantearlo y que ya sea del conocimiento del órgano legislativo de cualquiera de las cámaras y que ya se pueda ver incluso en comisiones ya se pueda dictaminar yo diría que desde luego desde mi punto de vista que el poder judicial desde luego que está comprometido con los derechos humanos pero también hay planteamientos que yo considero que a lo mejor es quizás investigar o más bien experimentar nuevas vías para llegar a la meta no solamente una estrategia claro esto estamos viéndolo como una estrategia de litigio no a ver si no es por el lado de la omisión y ya vimos que a lo mejor aquí se cuestiona y que sobre sí miento y yo estoy de acuerdo que el juicio de amparo pues bueno tiene que ser garantía adecuada efectiva no la garantía judicial la protección judicial todo lo que sabemos de la jurisprudencia interamericana pero a lo mejor evidentemente hay que explorar nuevas alternativas para llegar a la misma la misma meta yo diría que el poder judicial si hace un trabajo no porque no se ponga la camiseta verdad pero hace un buen trabajo pero quizás no es la forma de plantear la finalidad no y eso sí lo dejaría para la situación del activismo y del compromiso aquí lo que un servidor trataba de hacer es bueno decir ofrecer vamos a explorar esta otra vía esta otra alternativa para buscar llegar a ese resultado porque evidentemente pues los operadores políticos no sabemos que en qué estén pensando pero no están comprometidos seriamente con con la agenda de los derechos reproductivos no entonces yo diría bueno habrá que esperar cómo viene la nueva propuesta porque se retornó si no me recuerdo ahora el ministro que va a estudiar esta situación es el ministro Gutiérrez Ortiz Mena pues vamos a ver vamos a esperar pero insisto quizás a lo mejor la vía la encontramos desde otra perspectiva quizás primero hay que plantear un acto positivo y ver qué pasa en un correspondiente proceso legislativo y ya a raíz de eso pues bueno me parece que la la forma de construir o las omisiones o o la inadecuada regulación normativa pudiera ser de otra índole yo desde luego entiendo estamos creo que todavía el Poder Judicial también está en un proceso desde luego de perfeccionamiento de los criterios habrá que ver qué pasa en otras entidades federativas a lo mejor otros jugadores muy respetable tienen sus puntos de vista pero yo sí exhortaría a lo mejor pues bueno si no se puede abrir esa puerta con esa llave intentemos con otra llave y con otra puerta diferente con otra perspectiva no desde luego muy comprometidos con la idea de que si es posible llevarlo a cabo no sé si para no mojarme mucho no desde luego insisto no es por la camiseta por el amor a la institución pero creo que si el Poder Judicial se hace un esfuerzo evidentemente hay críticas porque luego a los peticionarios de amparo pues no les gustan las determinaciones pero si hay un esfuerzo y yo creo que habrá que ver si lo replanteamos de esta otra manera porque luego los titulares dicen bueno y es que si el quejoso lo hubiera replanteado de esta otra manera quizás no no diciendo con esto de que no es posible claro que es posible pero a lo mejor hay que explorar nuevas vías no porque a veces muchas quedamos en la conclusión de que el amparo es mágico y todopoderoso y bueno es un recurso una garantía constitucional que tiene sí tiene sus bondades y también tiene sus limitaciones pero quizás habría que intentarlo de otra manera pero pues bueno ya es cuestión de también de los peticionarios del activismo y de las organizaciones no sé si hasta aquí estaría contestada zanjada esta duda bien interesante la opinión que usted plasma sobre el tema muchísimas gracias maestro al contrario gracias a usted alguien más compañeros si no hay ninguna duda comentario sugerencia yo les quiero dar las gracias por haberme permitido compartir con ustedes esta pequeña presentación vamos a ver la forma de subirla al facebook y pues bueno entonces vamos a dejarla hasta aquí el día de hoy muchas gracias por sumarse a esta pequeña presentación ojalá haya sido de su utilidad y de interés y bueno ya en el futuro intercambiaremos puntos de vista entonces queda sus órdenes muchas gracias por todo y estamos en contacto hasta la siguiente ocasión que nos volvamos a encontrar cuídense mucho por favor y bueno hasta la próxima bonita noche bye al contrario muchas gracias maestro por compartir sus conocimientos bonita noche bonita noche a todos gracias hasta luego y muchas gracias maestro hasta luego